Les ganas, las ganas que yo tengo son de volver a jugar. Este es ridículo este. Se me ha criticado mucho en México, estoy muy triste con el país. No con la gente, ni los aficionados, sino para hablar con los periodistas. Y es en torno que me ha criticado mucho. Y debido a ellos no pienso en la selección en este momento. No me interesa ir a la selección. Oye, José Ramón, es ridículo que las críticas periodísticas sean el motivo para que Nery Castillo no quiera jugar con la selección mexicana. Es que este es de a tiro por viaje, los disparates que dicen. Convocándolo para el once contra España, convocándolo, viene. A ver, Carlos, ¿tú no podría venir? No, lo que pasa es que el tipo no tiene vergüenza. No, no, bueno, bueno. Ahora resulta que el tipo juega o no juega, o juega bien por las críticas de la prensa. Entonces, bueno, pues que nos pase parte de lo que gana. Ha ganado muy buen dinero en los traspasos. Si somos nosotros los que lo hacemos, que juegue bien o mal, pues entonces que nos pase una lanita también de sus fichajes. Se necesita tener muy poca vergüenza y muy poca dignidad. Es que es poco inteligente, Carlos. Lleva dos años y pico sin jugar y le echa la culpa a la prensa mexicana. Y si me llaman no voy porque me han criticado. Es que es ridículo. Estamos bien preocupados, ¿no? Ahora reconoce, reconoce él que se equivocó firmando con el Shakhtar. Sí. Un lugar muy difícil. Sí. Que después se equivocó cuando anduvo muy bien con la selección mexicana en no regresar. Que tuvo un año muy complicado, que murieron sus padres. Que no pudo regresar al fútbol griego, no pudo firmar con el fútbol turco, no pudo firmar con el fútbol español, no pudo firmar con nadie hasta que finalmente cayó en la... Fíjate, un jugador que pudo tener una gran proyección, de pronto acaba en el fútbol de Estados Unidos, que no ha crecido a la par de la selección de Estados Unidos. Sí. Entonces, la verdad es que es un retroceso, un estancamiento, me parece, de un jugador que prometió, porque es encarador, porque tiene cualidades, porque tiene gol, pero todo eso está enrejado, está ahí latente, sin que lo haya demostrado nunca. Ahora, también yo no estoy de acuerdo con Héctor Huerta. ¿Por qué? Si lo llama el ojito de mesa, no viene. Va a venir, claro. Si lo llama Efraín, no viene. Ah, sí viene. Porque él es muy orgulloso. Ah, pero sí viene. Él va a decir, voy a esperar a que arranque la selección de verdad. Pero para qué se le llama, ¿por qué lo tendrían que llamar? No, por eso sí lo llama, Carlos. ¿Pero por qué lo tendrían que llamar? No hay mérito, no hay mérito. Entonces, no lo van a llamar. Antes lo llamaban y tampoco tenían mérito. Bueno, antes, porque no se sabía, pero ahora... Cuando estaba jugando en Grecia, sí valía la pena llamarlo. Cuando lo llamó Gosán estaba bien, pero después lo llamaba Guirre, lo llamaba Eriksson y no jugaba. Pues es que no tienen por qué llamarlo ahora tampoco. Si el equipo no juega hace los años. Pero digo, si lo llaman y él no viene, se va a ver muy mal. Va a tener que venir. No lo van a llamar, no te preocupes. Por eso. No lo van a llamar. No, tú no vas a hacer la convocatoria, le vas a hacer el Ojitos Mesa. Yo le hablaré al Ojitos Mesa. ¿Cómo le vas a hablar para decirle? Ojitos, ten cuidado. Convoca a los mismos que convocaba Aguirre. No, no, no. Carrillo, al Boffo, quita al Boffo y quita a alguno más. Háblale a Carrillo y quita a Coctemoc y ponte. Porque si España viene completo, cuida. Ahora, Coctemoc quiere venir y jugar ese partido y más con la selección. Ah, Coctemoc ya tenía que haber sido. Coctemoc quiere jugar ese y más. No, 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 no.